De una joven a otros jóvenes y también adultos. Esto va para los adolescentes. Que nosotros no solamente somos el futuro, sino que también somos el presente. No hace falta tener un título para generar un cambio. No, acá nadie le puede decir que no. Algo que me gusta mucho es el hecho de replantearnos las cosas. Por más que se hayan hecho de cierta manera por mucho tiempo, no siempre las cosas son iguales. Los tiempos cambian y las personas también. Y creo que el Consejo es buena manera de impulsar ese cambio. El que no da tiempo para mí es fundamental. Los pibes llegadas para quedarnos. Porque cada pequeña acción genera grandes movimientos.